¡Buenos días chicos! ¿Cómo andamos? Ya hemos llegado aquí a Hermosillo, ahorita vamos a ir ya a la pensión y a reportarnos allá con el señor Juan, transportes Uber, a ver qué onda, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por tu lindo saludo, lo recibí y te deseo bendiciones ahí en la 5-7, él trabaja en Estados Unidos y es muy buen camarada, colega. Así que saludos Tocayo, saludos desde Illo, Hermosillo. Y ese ruido no lo arreglé, ya me trae todo idiotizado, ¿cómo la ven chicos? Esta es la pensión. Está comiendo el compa. Provecho, provecho. Bueno, a ver si encontramos un lugar por aquí cerquitas, para no irnos para allá atrás porque asaltan. Vamos a ver por acá. Cabremos ahí o no cabremos ahí. Cabremos ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Eita! ¡Ahí entramos! ¡Suscríbete! 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 ¡No problem! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, chicos! Acomodadito Bueno, 8h no más